Shalom Leculan, y hoy en Israel con Ginny tenemos una invitada especial, tenemos a Tamara Ugirovis, Tamara nació en Brasil, estudió en Jerusalén, en la Meclalá Shalem, y ella es psicoterapeuta holística y nos va a hablar qué es la terapia holística, qué conexión tiene con la Torah, y gracias Tamara por tu tiempo, por aceptar la invitación. Ah, y para las personas que viven en Israel, Tamara tiene una clínica aquí en Haris, para que vengan a recibir los beneficios de sus masajes, quedan invitados. Los dejo con Tamara. Mucho gusto, bueno, gracias por invitarme. Les voy a contar un poco qué es la, primero, qué es la medicina holística, la terapia holística. Holística, hablamos un todo. ¿Qué es un todo? Vemos a personas, no solo cuerpo y no solo mente, no solo el físico, no solo el emocional, sino todo junto. Queremos ver todo, todo, todo lo que pasa con la persona. Entonces, nos queremos tratar los síntomas, queremos tratar la raíz del problema. Entonces vamos a estar hablando de, si tengo un dolor en la espalda, un dolor físico, qué es el emocional que te trae a este dolor. Si tenés un problema, un dolor de cabeza, qué es la parte emocional que te trae a este dolor de cabeza, el problema de dormir y todo, 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 todo. Entonces, los tratamientos no son iguales a todos. La gente dice, no puedo dormir, entonces todos reciben una fórmula igual, ¿no? Porque cada uno tiene razón, un motivo, ¿por qué no duerme? Cada uno distinto. Entonces, primero, yo les voy a contar un poco un ejemplo mío, personal, de cómo llegué a esto y cómo fue que descubrí la medicina alternativa y la terapia holística. Yo cuando hice Aliyah, cuando vengo a vivir a Israel hace 10 años, ahora estoy cumpliendo 10 años de Aliyah. ¡Wow! Hay que hacer una fiesta, hay que celebrar. Sí, sí, ya. Ya se dice en Israel que después de 10 años no soy sola fan de Aliyah, ya soy israelí, siempre, siempre. Yo no soy israelí todavía. Todavía no. Entonces, yo llegué a Israel y empecé a estudiar en una faculdade, yo quería ser enfermera, no sabía mucho hebreo, sabía muy básico, pero dije, ya, yo voy a estudiar directo. Y con este estudio, y estando solo, yo estaría sola a Israel con 19 años, no conocía a nadie, tenía algunos pocos amigos, empecé a sentirme mal, tenía un problema de panza, y dolor, 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 y no sabía mucho hebreo, una amiga había ido conmigo a todos los doctores, y nadie sabía lo que tenía, y hacía estudios, hacía más estudios, y más estudios, y más estudios, y nada sabía lo que yo tenía. Descubría la más alergia a la leche, pero aún con la dieta, seguía súper mal. Llega a punto de que me digan, hay un examen que tienes que tragar una cámara para hacer una... Así, horrible. Llegó casi un año de estar en Israel, y mis papás dijeron, vení a visitarnos. Llegué a Brasil, todo bien, no me duele, está todo bien. Tomé, comí todo de leche, que no podía, ya hacía seis meses no comía leche. Comí toda de leche, todo bien, no me dolió nada, hice exhalos allá, nadie me encontraba ningún problema. Y volví a Israel, sí, mamá, yo volví a Israel, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Que Maccabi te pague, Maccabi es la... ¿cómo se dice? Copa Joli, la caja de salud. Entonces, ellos me dijo, que Maccabi te pague un pasaje a Brasil una vez por año. Más barato que todos los estudios que hiciste hasta ahora. Claro. Y yo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ahí, de a poquito, mi vida fue cambiando, dejé de estudiar, dije, no es para mí. Fui haciendo otras cosas, después que me casé y tuve a mi hija, empecé a buscar otra vez qué estudiar. Y llegué a Medicina Alternativa de Terapia Holística. Fui a visitar, fui a entenderlos, y ahí fue que empecé a volver atrás y dije, ah, ¿qué él quiso decir de ese doctor? Que era solo estrés, era... extrañaba a mis padres, estaba solo bajo estrés en Israel. Y bueno, en mi cuerpo hablaba, en mi cuerpo decía, y yo no lo escuchaba. Se manifestaba, estaba protestando. Bueno, el momento que dejé de estudiar, dejé de las cosas que me hacían mal, me quedé mejor, me quedé bien. No tengo más ningún problema de... o sea, nunca estuve y no tengo ningún problema este que supuestamente existía. Y entonces empecé a interesarme, empecé a estudiar, y ahí arranqué con la carrera para estudiar. Estudié cinco años en Jerusalén, en la iglesia de Chelem. Ahí en Chelem es un lugar religioso, que todo lo que enseñan es con la base de la Torah. O sea, viene la medicina alternativa de India y todos los países orientales, pero tenemos la base de la Torah. Tenemos, hablamos de Dios, cosas de la Torah, de la Biblia. Y mamá, estoy todo el tiempo hablando de cosas de la Torah para traer el equilibrio emocional y físico de la persona. Que la idea no es decir, no existen los sentimientos o no existe el físico. Queremos el equilibrio entre los dos. Y decir que un sentimiento, por ejemplo, un miedo. Una persona no puede vivir con el miedo, pero el miedo es importante en el medio del camino. Quiere decir, tenemos que estar en equilibrio, pero si yo vivo con miedo, no salgo de casa, por ejemplo. Pero si yo no tengo miedo, necesito saber que existe miedo. El miedo del fuego, el fuego puede lastimar, entonces sé no acercarme. Entonces el miedo es un sentimiento importante, así como todos los sentimientos que existen son importantes y lo necesitamos. Pero en equilibrio. No estar ni en la madre ni en la madre. Es decir, todo lo que hacemos en la telapolística. Yo tengo acá varias técnicas distintas. Hago los masajes para el equilibrio físico y mental y emocional. Hago las flores de Bach, healing. Son todas técnicas que queremos equilibrar los sentimientos. Y para terminar, les quiero decir un tip, una recomendación. Hay una frase de la Torah que dice Ve hasta le lejas camoja. Quiere decir, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, hay muchas explicaciones, pero una de las explicaciones que escuché en mis estudios es que no puedes amar al prójimo sin amar a ti mismo. Tienes que aceptarte a ti mismo. Tienes que escucharte a ti mismo. Sufro mucho de dolor de cabeza. Andame de igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué está doliendo la cabeza? Ponete en el centro, en el mercado, para después poder ayudar al prójimo. Porque si estamos solo dando y dando y dando, terminamos sin fuerzas para ayudar. Entonces, esta es mi recomendación. Piensen en ustedes, cómo pueden equilibrar sus energías, equilibrar su físico y su emocional. Y así pueden estar para ayudar a todo el resto. ¡Qué lindo, Tami! Muchas gracias por su tiempo. Y hasta un próximo video. Y no se olviden suscribir si quieren conocer más temas, videos sobre la vida cotidiana y lugares en Israel.